París, Francia. El Real Madrid pasó una mala noche en París. Un vídeo muestra el ataque con pólvora y gases de ultras del Paris Saint-Germain al hotel de concentración del conjunto blanco. Las imágenes muestran acción policial en las calles. El objetivo de los hinchas era impedir que los jugadores del Madrid durmieran, una práctica común en América Latina. Los hinchas también recibieron el autobús del Real Madrid. En esta nota, FC Real Madrid Ultras PSG ataque.